Hola a todos, soy Juan Anelijo. Hoy les vengo a mostrar los nuevos lanzamientos que tiene pensado Sony en el 2014 en la línea de audio. En la conferencia C se dio a conocer varios modelos que son de la línea Shake, el cual conocemos por ahora como el Shake 55 y también el Shake 99. El Shake 55 es muy similar al Shake 5, tiene aproximadamente una potencia de 2.800W. El Shake 55 cuenta con su bufers de 35 cm de diámetro, parlante de 3 vías y sistema de tecnología de audio SPH. El SPH realza un poco más los medios y tiene una caja acústica mucho más desarrollada para que brinde una mejor calidad de audio. Pero el lanzamiento estrella y el más importante que vamos a destacar por ahora, porque tenemos más conocimiento en características de ese producto, es el Shake 99. El Shake 99 es mucho más grande, maneja unos parlantes mucho más grandes que la línea Shake 7, hablamos de subwoofers de 46 cm, vocal woofer de 25 cm y medio y tweeter de 2.5 cm. La potencia de este sistema es de 4.800W, la verdad es muchos números, son muchos números como para una potencia o un sistema de audio de este tamaño, pero de igual manera todavía no lo conocemos hasta que lo probemos. Las características son las mismas del Shake 7, las mismas funciones, Bluetooth, NFC, OneTouch, los mismos efectos DJ posiblemente. La unidad cambia un poco, la verdad no es estéticamente ni tampoco en fusiones, pero si cambia por dentro. Por dentro cambia la amplificación, la amplificación es un poco más desarrollada, mucho más potente y además si lo diferenciamos, la unidad en este caso en el Shake 99 pesa 10 kilos. A diferencia del Shake 7 que pesa aproximadamente 8 kilos. Bueno, si quieren saber un poco más de las especificaciones técnicas del Shake 99, en la descripción les dejaré todas las características en cuanto a peso, dimensiones. Por ahora estamos pendientes en anunciar las nuevas líneas de audio que van a ser lanzadas en este año. Por parte de Samsung, ya vimos anteriormente en la página de Facebook de Juan Manuel Hijo, ya vemos unos nuevos anuncios como el HS2500 de 2500W RMS. Muy pronto estaremos trayendo más información de las nuevas líneas de audio. En Sony estamos pendientes de la nueva línea GPX que será presentada aproximadamente en el mes de mayo. Todos los modelos de Sony estarán a la venta a partir de a mitad de este año y si quieren saber más novedades, más información acerca de los productos, no olviden seguirme en mi página en Facebook. Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video.